No, 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 no. Nosotros hemos llegado a un acuerdo con todos los equipos y hemos acordado que se haría una pregunta específica o bien a todos o bien individual. Yo entiendo el interés y entiendo que todos queramos escuchar esto, pero no es lo acordado. Yo creo que debemos de ser justo con lo que hemos acordado entre todos y debemos de limitarnos a eso. Queda una última pregunta. Es una pregunta dirigida a todos los candidatos. Y si en ese momento queréis responder o bien a lo que os pregunte o bien a cualquier otra cosa, pues ya será vuestro tiempo y uso de la palabra lo que decidáis. El turno de cierre también está. Y luego está el turno de cierre, efectivamente. Muchas gracias. Demasiado tranquilo estaba saliendo. Eso digo yo. Aunque les he dicho antes que padecía el corazón y no... Y terminamos con una... porque estamos con el tiempo cumplido y efectivamente queda la parte de conclusiones que son dos minutos. Y luego me gustaría que evidentemente el presidente de FES despidiera el evento. En realidad son dos preguntas que la voy a resumir en una porque es el mismo tema a todos los candidatos.